Estos audífonos utilizan un chipset Bluetooth 5.0 profesional con decodificador de alta resolución y tecnología de codificación de audio avanzada para ofrecer un sonido de alta fidelidad extraordinario con baja latencia. Los auriculares se pueden usar continuamente durante 5 horas tras cargarlos por completo. La funda de carga con su batería incorporada de 400 miliamperes puede recargar los auriculares 4 a 5 veces, ofreciendo hasta 20 horas de música continua. No tendrá que preocuparse nunca de quedarse sin batería. Los auriculares se encienden automáticamente y se conectan con su smartphone al sacarlos de la funda de carga. Asimismo, se apagan automáticamente y se cargan cuando se vuelven a colocar en la funda. Con la última tecnología Bluetooth de clase 1 y una antena de alta sensibilidad, estos auriculares inalámbricos ofrecen un mayor alcance y menos desconexiones, manteniendo la conexión mientras usted se mueve. Hemos probado los auriculares con más de 100 oídos humanos únicos para crear un diseño increíblemente ergonómico y cómodo. Disfrute de la escucha durante todo el día con las almohadillas suaves que encajan perfectamente en sus oídos. La carcasa sellada y el nanorecubrimiento interior repelen fácilmente el sudor y la lluvia, haciendo que los auriculares sean buenos para los deportes al aire libre y los entrenamientos largos. Se conectan y se vinculan automáticamente con su dispositivo en cuanto los saca de la funda de carga. Muy fácil es de usar, garantía de 12 meses sin complicaciones. Si tiene cualquier problema, contacte con nuestro servicio de atención al cliente para recibir ayuda. Puedes ver más detalles de este producto dando clic en el link de la descripción del video. Si el video te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para conocer más geniales productos. También nos ayudas dando like y compartir. ¡Suscríbete al canal!